Hola mis amores, nos mudamos de la avenida Circunvalación hasta barrio Corral de Palos. Acá hay una historia muy linda, porque no solamente una pareja de novios, Brisa y Joel decidieron abrir las puertas del patio de la casa del abuelo para contener a los vecinos, sino que en este lugar, que alcanza solamente para los domingos, les encantaría abrir el corazón más días para los vecinos carenciados, pero solamente les alcanza para los domingos. Este merendero viene en 50 personas, entre niños, pero ¿sabes qué? También abuelos, que encuentran en este lugar, no solamente algo calentito y algo rico, sino la posibilidad de charlar con sus pares. Chicos, gracias por recibirnos en el patio de la casa del abuelo. Así es, en el abuelo, acá, por lo menos nos propusimos, bueno, los alcanza solamente para los domingos, así como decías vos, y bueno, nos encantaría también hacer una olla popular, así que estamos dándole con todo. Esto lo hacemos por pulmón y bueno, espero que tengamos alguna ayudita por ahí. Prisa, ¿cómo surge esta idea? Ustedes son de acá del barrio, como muy cerquita. ¿Cómo surge la idea de armar el tabloncito, el techito abajo del árbol, y darle a los más necesitados a alguien que sea de los domingos? Y, porque empezamos a ver la necesidad que había con los niños y también con los adultos, y bueno, yo soy una persona que estoy a punto de ser trasplantada, y necesitaba buscar algo en lo cual salir de eso, de estar pensando siempre en todo lo que se me venía. Y yo ya supe trabajar con los niños hace muchos años, y entonces dije, vamos a abrir un merendero, y vamos a, o sea, si tenemos la posibilidad de poder ayudar a otros, que más que eso. Y bueno, nos propusimos abrir eso. Recién, Brisa, me dijiste que estás por ser trasplantada, ¿de qué? De Rima. ¿No hay fecha? Sí, para el primero de noviembre. El primero de noviembre, o sea que ahí se abre, también se abre todo en esperanza, ¿no? Y se abre un cambio de vida también para vos. Pero qué noble de tu parte buscar ayudar y distraerse, pero distraerse, podrías distraerse con cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Tal vez algo de gimnasia o algo que te haga bien a vos, pero decidiste ser solidaria en este contexto que para vos tampoco es para nada fácil. Sí, la verdad que sí. Es medio difícil, pero bueno, uno siempre se habla con esa esperanza de poder ayudar siempre al prójimo, el que más lo necesita, ¿no? Bueno, seguramente va a estar todo bien cuando se haga el trasplante, así que te deseamos que sea lo mejor para vos. Gracias. Joel, ¿qué les hace falta? Porque la vemos a las chicas, vemos a las chicas y también vemos a las chicas de los chicos y también a las chicas, a las coquetas del barrio, a las pichonas del barrio. ¿Qué les está haciendo falta? Vos me decías recién que ustedes están solamente los domingos dándole la merienda a los abuelos y a los niños también. Están pensando en una bolsa popular, pero les encantaría también ayudar el resto de los días. Y este techito que vemos acá, que es el patio del abuelo, es lo que tenemos y lo que les dan es lo que golpean ustedes en la despensa y en el kiosco del barrio. Sí, así es. Bueno, nos estaría faltando cocina. O sea, con lo que pueda uno, todo sea bienvenido, porque a nosotros los presta la cocina mi mamá y a veces, bueno, se lo mezclan los horarios, hace, viste, viene y trabaja mi papá, muchas cosas y a veces no podemos. Pero si... ¿Panate cocido, leche, pan, lo que sea, todo? Todo suma. No tenemos, digamos, algo, digamos, centrado en eso. Si no, todo lo que pueda. Lo que tengan, ¿escuchaste? Lo que tengan. Porque esto surgió, como decía recién Brisa, que de repente me emocioné cuando la escuchaba. Está por ser trasplantada y sin embargo dijo, ¿cómo puedo distraerme un poquito de la operación del trasplante que se me viene ahora en noviembre? Y en vez de quedarse en su casa haciendo algo para ella, decidió distraerse, entre comillas, solidariamente. Eso para mí, yo no sé cómo lo ven ustedes, chicos, no tiene precio. Yo podía estar dedicada a ella misma y sin embargo decidió abrir las puertas del patio. Y me imagino que también para ustedes, las chicas que son las que vienen a tomar algo, es muy importante la juntada, ¿no? Porque también los abuelos han vivenciado de forma muy dura, como todos nosotros, pero capaz que un poquito más al estar encerrados, ¿no? Y acá se pueden ver, aunque sea un ratito, vecina. Un ratito y estamos contentos porque somos todas amigas de aquí del barrio, así que estamos contentos. ¿Qué significa este rinconcito los domingos para ustedes? Distracción, distracción y venimos a tomar la merienda. Y meriendan, y acá están, y están arregladas, y están con sus palitos painados, los chicos hermosos también que están acá al lado de ellos. Pero digo, qué importante, ¿no? Porque siempre recalcamos, chicos, cuando realizamos las crónicas en los barrios, no solamente la necesidad, sino como cada uno aporta, el vecino, el que pone el patio, el que pone el tinglado, el que pone la heladera, el que presta la olla, sino mirá qué importante de todo lo que venimos rescatando, esta situación que te contamos acá. Porque las abuelas, más allá de necesitar o no, ese matecito cocido, esa facturita, se encuentran, se volvieron a encontrar las abuelas y los abuelos para charlar un ratito. Lo que sea, lo que venga, es bienvenido. Todo bienvenido. Así que, bueno, gracias por venir, por tomar esos tiempos, y bueno, todo lo que sea, lo que sume para el merendero y para ayudar al prójimo, todo sea bienvenido. Gracias, Joel. Y Brisa, muchísimas gracias. Gracias porque la verdad que no has sido para nada egoísta, te podrías completamente dedicar a vos, y sin embargo, en este proceso de tu trasplante que se viene dentro de poco, decidiste ayudar. Así que me enorgullece cuando entrevisto a personas como vos. Gracias. Nada, muchas palabras, no hay más para decir. ¿Sabes qué? Yo me quedo con las chicas. Con las chicas que se emocionan, ¿no? Se emocionan mucho. ¿Por qué te emocionas? Porque soy la suegra. Y bueno, y comparto todo el movimiento con ella, y bueno, y veo día a día su voluntad. Con la juda, ¿no? Sí. Encima es solidaria. Sí, solidaria también. Me quedo con las chicas, me quedo con las chicas, con los más chicos, porque acá se armó. Se armó no solamente esto de ser solidario, ¿no? Que vos del otro lado sos... Vení, vení, sentate conmigo. Vení, vení. No solamente tiene que ver con la solidaridad de lo que vos tengas en casa, sino cuán importante se ha vuelto este techito para muchos vecinos del barrio. Ahí está, ¿eh? En vivo, en directo, por la pantalla del 12, un saludo a toda esta gente hermosa que está... Hola, 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 hola. Hola. Qué hermosa imagen, Sergio, Caro. La verdad que la solidaridad, el amor, porque la solidaridad es eso, es amor por el prójimo, amor por el otro, darse una mano cuando el otro lo necesita. Qué hermoso, Caro, este trabajo. Gracias.